asaltaron a las personas que estaban allí en un grupo. Pues para hablar de eso que ocurrió y qué cosas se pueden hacer para prevenir que a la hora de ir a hacer ejercicio o transitar en la ciudad seamos víctimas de los criminales, tenemos en línea telefónica Fermín Mármol, quien es abogado criminalista. Fermín, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí también es un placer estar con ustedes y también para conversar un poco sobre estos temas con el norte de, como bien lo dijiste, de emitir algunas recomendaciones en el campo preventivo. Adelante, adelante, Fermín. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo primero que debo decir es que no podemos olvidar la sana malicia y el sentido común. Ciertamente hemos tenido ya varios años viviendo momentos de muchísima tranquilidad, gracias a Dios, producto de diversas circunstancias, incluyendo una mano muy fuerte contra el crimen y la violencia que registramos claramente desde la Dirección de Ciencias Penales de la Universidad de Santa María. Ha habido una conducta de mano fuerte contra las organizaciones criminales y el desmontaje de algunas zonas que tenían concentración de grupos delictivos y eso ha ayudado a una tranquilidad, una percepción de tranquilidad que se refleja también en las cifras. Y eso, evidentemente, relaja la conducta del ciudadano, como debería ser, evidentemente, pero no olvidemos que estamos en un país latinoamericano con serios problemas sociales, con serios problemas económicos. Entonces, parece que guardamos en el baúl la sana malicia y el sentido común y hemos rescatado prácticas que nos exponen en un país con tantos problemas. Entonces, tenemos que recordar que no podemos estar portando bienes que realmente representan demasiados salarios mínimos en el país y que evidentemente vamos a ser objetos de un campaneo del crimen, de que previamente estudia el sitio, estudia las personas que van, estudian qué tipo de indumentaria tenemos y qué tipo de artefactos y bienes sustentamos. Y eso, evidentemente, nos va a colocar en un blanco. Y yo debo decir que la sana malicia y el sentido común son piezas fundamentales para no perder nuestra relación con el entorno, en dónde estamos, a la hora que estamos, con quién estamos y qué estamos transmitiendo a ese entorno. Ahora, también yo recuerdo que ahora se ven cosas que eran impensables hace unos años. Cuando yo estaba en la universidad y me tocaba ir hasta la Universidad Católica Andrés Bello, yo no me montaba en un carro sin poner el teléfono debajo del asiento porque te agarraba una cola y en esa época un tráfico significaba probablemente ser víctima de motorizados que pasaban raqueta en la autopista. Eso se había dejado de ver, afortunadamente, y más bien podemos ver a la gente pasando rato con su teléfono en la mano en espacios públicos, bien sea revisando redes sociales, haciéndose alguna foto o video. Es lamentable que tengamos que asumir cosas negativas del otro, que tengamos que desconfiar de entrada. Sin embargo, después no nos gusta pasar ese mal rato. Hay especulaciones sobre el tema de la migración y cómo afectó la criminalidad. ¿Eso es así? ¿Se puede establecer alguna relación directa entre la diáspora y la migración? O más bien responde, como acabas de señalar, a quizás que se han desmantelado algunas organizaciones delictivas y que ya no se opera de la misma manera. Es un tema repetitivo y cíclico que nos hacen a los distintos institutos de ciencias penales de las universidades, si el peso mayor está en la diáspora, es decir, personas, infractoras, criminales huyeron del país o, sencillamente, hubo políticas públicas que dieron al traste con estructuras del crimen. Bueno, lo primero que debemos decir es que hay una mistura, pero el mayor peso que hemos registrado nosotros es un plan silencioso, sin nombre, sin apellido como existió en el pasado, un plan silencioso de políticas públicas para desmontar estructuras del crimen de delincuencia organizada que estaban detrás de tipos delictuales que hicieron mucho daño al país. Por ejemplo, el secuestro breve, denominado coloquialmente el secuestro exprés, el secuestro prolongado, me refiero a zonas urbanas, y también lo que fueron esos grandes robos agravados que coloquialmente le llamamos asaltos a tracos masivos que se vivieron en el pasado, como gente asaltada en toda una playa, en un salón de fiesta, en una boda en Margarita, para poner algunos ejemplos simbólicos. Eso realmente hubo un perfecto retroceso de esos modos operandi, dando paso a otro tipo de delitos, los delitos de defraudaciones y estafas, lo que son las estafas tecnológicas, por supuesto lo que son los hurtos, que es ese delito no violento de astucia. Por supuesto también debemos reconocerlo, la violencia, la violencia psicológica y física contra los más vulnerables, niños, mujeres y personas de la tercera edad. Pero habíamos olvidado que estas sociedades son cíclicas, a veces hay temas de resortes y hay brotes, pequeños brotes, que no deben de alertar, de preocuparnos, pero sí de tomar medidas de sana malicia, insisto y de sentido común. Ahora. Que generen nosotros un amarillismo, profesor. Doctor Mármol, en el caso específico del volcán, ¿qué fue lo que pasó ahí? Esas personas estaban, bueno, ¿cómo fue la situación? Si es que usted tiene la información. Yo me inclino por la hipótesis apriorística que se trata de un hecho no organizado, no estructurado, totalmente. Aleatorio. Aleatorio, se hizo un campaneo muy básico del momento en que había concentración de personas y ya venían viendo el tipo de bienes que sustentan. Pero eso no respondió a algo organizado, a las edades, el tipo de armamento y el número de personas. Ni siquiera podemos hablar de una banda criminal, porque en estricto derecho tendrían que ser más de tres integrantes. Entonces, fue algo, lamentablemente, de poca estructura, de poca monta, que puede ocurrir en cualquier ítem, en cualquier ciudad del mundo. Pero no nos señala un nuevo modus operandi. No necesariamente, porque ese tipo de modus operandi ya lo teníamos registrado en el país años atrás, en estos paseos de montañismo. Inclusive tuvimos reseñado, lamentablemente, infortunios de homicidios. Pero no, esto es un evento de que se trata de un lugar muy solo, un lugar que se presta para que alguien diseñe, de poca estructura diseñe algo como esto. Pero bueno, ¿qué nos llama la atención? Que sí estamos yendo con demasiadas cosas de valor a zonas aisladas a ejercitarnos. Y entonces nos campanean y saben que bien vale la pena hacerlo. Qué bueno ese término del campaneo. No piensa en otra cosa. Pero en todo caso, Fermín, siempre has hablado de los delitos de oportunidad y lo importante que es hacer cosas para no dar esa oportunidad. Así que que sirva este recordatorio para seguir estas recomendaciones y evitar ser víctimas cuando en verdad lo que buscamos es esparcimiento, estar al aire libre o transitar como ciudadano. Fermín, un gusto inmenso haber conversado contigo estos minutos. Saludos al doctor Marmo. El gusto es mío y feliz tarde para todos. Muchas gracias.